¡Ni un grado más! ¡Ni una especie de menos! Hemos organizado a nivel internacional, ha sido global, el 24S, ha habido huelgas, ha habido concentraciones, manifestaciones y aquí en Pamplona hemos convocado una concentración y nos hemos juntado tanto Fridays como la Alianza por el Clima que es de muchos colectivos y estamos otra vez reivindicando esa inacción política por el cambio climático, sobre todo habiendo visto que con toda la crisis sanitaria del COVID es posible, hay herramientas, hay recursos para luchar contra una clase de emergencia a nivel global y creo que para el cambio climático es eso de querer es poder, si realmente se hacen bien las cosas se puede, pero es verdad que las consecuencias son a largo plazo y a veces por ello se ignora. El mes que viene va a haber una cumbre que va a ser en Glasgow, es como la COP que hubo en Madrid en 2019, pues lo mismo, en la que se van a reunir los poderosos y supuestamente van a hablar un poco esas acciones, esas tomas de decisiones que van a hacer frente al cambio climático y nosotros lo que hemos decidido es todos los jueves vamos a hacer una sentada frente al Parlamento para meter presión hasta esa cumbre del Glasgow que es en 37 días. ¡Gracias!